Siete minutos, el gobierno reveló que en las últimas horas, que por lo menos el 18 de febrero, comenzarán a llegar las primeras vacunas. Se habla ya de un lote cercano a las 50 mil dosis que comenzarían a aplicarse en la denominada primera fase de todo este proceso. Pero Carlos Barragán nos amplía toda la información a esta hora. ¿Qué tal, Carlos? En total le puedo decir, Juan Diego, que el Ministerio de Salud, a través del portal Mi Vacuna, ha recibido 1.627 reportes de 791 municipios, y esto es lo que tiene que ver con los reportes del personal médico de salud. Estamos en comunicación con Weimar Pasos, él es el jefe de la Oficina de Tecnología, la Información y la Comunicación del Ministerio de Salud. Por sus manos está la plataforma Mi Vacuna, que es el que nos va a decir en qué etapa del proceso están las personas. Bienvenido a Noticias Caracol, y cuéntenos esos 1.627 reportes, ¿pertenecen a cuántos médicos, a cuántas enfermeras, a cuánto personal de la salud? Buenos días, Carlos. Efectivamente, en mi vacuna, en este momento ya se tienen cargados cerca de 127 mil registros de personal de talento humano en salud de primera línea. Estamos hablando de la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación. Según los cálculos suyos, ¿cuántos hospitales faltan por enviar su reporte? Bueno, en este momento se ha reportado ya cerca del 85% de las IPS que están dispuestas para reportar todo este talento humano, y nos haría falta, digamos, vamos a dejar la plataforma abierta, de tal forma que puedan hacerlo fácilmente. También tenemos una mesa de ayuda, el cual ha estado soportando a todas estas entidades que hacen falta por reportar esta información. Weimar, si hay un médico, una enfermera que no ha tenido la oportunidad, o ese hospital no ha podido hacer ese formulario, ¿cómo lo debe hacer él? Bueno, en este momento ya tenemos cargada la información de todas las IPS que nos han reportado a través de nuestra plataforma PISIS, pero la persona que ingrese y que sepa que su entidad ya haya sido reportada puede entrar a MiVacuna, mivacuna.cistro.gov.co, con los datos de su cédula, su fecha de expedición, y allí podrá validar en qué etapa se encuentra. Si no está el resultado o la consulta no pertenece de acuerdo a esta priorización, podrá encontrar también una opción con un botón de Me Postulo. Allí en Me Postulo, con algunos datos adicionales y el criterio al cual pertenece de la etapa 1, podrá enviar esta información. Igualmente, desde el Ministerio tenemos toda esta mesa de ayuda a la cual estará haciendo el seguimiento. Vale recalcar que esta información es responsabilidad de cada una de las IPS que nos reportan, sin embargo, el Ministerio va a estar mediando entre la entidad y el usuario para que pueda aparecer la información y estar priorizado como corresponde. Como había dicho el Ministro Weimar, ¿se está cumpliendo eso por parte de las IPS? ¿Es que allí estén los médicos, los camilleros, los vigilantes, las enfermeras? Sí, se ha estado haciendo un trabajo, ha sido un trabajo que ya llevamos aproximadamente un poco más de dos semanas, donde se ha estado reportando toda esta información y hemos estado también ayudándoles en cuanto a poder clasificar cada una de estas priorizaciones que tienen. Weimar, si usted me dice que ya hay 127 mil reportados. Sí. Si tenemos 127 mil y en febrero van a llegar 100 mil vacunas, ¿qué va a pasar con esos 27 mil que no alcanzan a recibir la primera dosis? Bueno, en este momento, digamos que la vacuna va a ir llegando, digamos, gradualmente. Tenemos todo un plan durante toda esta vigencia. Lo que se hace es que de acuerdo a las priorizaciones que tenemos dentro de la base de datos ni vacuna, se va a aplicar un algoritmo de distribución que nos va a permitir ejecutar un plan y poder efectivamente cubrir toda la zona de acuerdo a cómo vayan llegando las vacunas. Es decir, primero médicos, enfermeras, camilleros, ¿una jerarquía de vacunación? Sí, es básicamente, en este momento estamos en etapa uno. Entonces serían personas de 80 años y más y el talento humano en salud. Y a medida que vayan llegando, se va haciendo la distribución de la mejor manera que pueda apoyar toda esta logística. Weimar, ¿cómo va eso de los mayores de 80 años? ¿Cuántas personas ya tienen ustedes en su base de datos? Nosotros en este momento tenemos un aproximado de 1.200.000 personas. Dentro del aplicativo Mi Vacuna tenemos también ese dato que usted reportaba inicialmente de más de 1.600.000 consultas efectivas. Tenemos también allí postulados que son necesarios hacer validaciones frente a las bases de datos de la registraduría. En el tema que tiene que ver con esto de postulados, ¿cuántas personas se han postulado en este grupo de mayores de 80 años? Que no estaban en la base de datos, pero que se han postulado. De la parte de postulación, nosotros tenemos una aproximada de 65.000 postulaciones. Ya con la revisión inicial que se ha hecho, se ha determinado que aproximadamente 19.000 de estas postulaciones pertenecen a personas que ya han sido priorizadas. Y otras que se han postulado de etapas que aún no nos encontramos en ellas. A la hora de la vacuna o para acceder a esta vacuna, ¿qué va a primar en ese adulto mayor? ¿La edad? Entre más longevo sea la persona, tiene más posibilidad que le ponga la vacuna. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sabe usted de eso, Weimar? Bueno, digamos que de forma inicial se tiene poder llegar a los lugares donde, por ejemplo, tenemos ancianatos. Entonces, se van a hacer... La logística de esto es una logística en la cual es de cierta forma flexible. Si llegamos a un lugar donde están, digamos, varias personas que pertenecen a la etapa, pues, se hará toda la logística correspondiente. Al igual que el talento humano en salud cuando se apliquen las vacunas en las diferentes instituciones. Weimar, ¿cómo va el segundo grupo, los de 60 a 80 años? ¿Cómo va ese listado? ¿Ya lo están ustedes incluyendo? ¿Se puede ver? ¿Cuándo se puede ver? Sí, la etapa uno y la etapa dos básicamente son muy paralelas debido a que son tanto las priorizaciones en el tema de edades y también de talento humano en salud. Y esta información se ha ido recolectando casi que paralelamente. Obviamente, pues, primero tenemos que salir de la primera etapa, pero esta información ya estará disponible. Esperamos que en la segunda semana de marzo. Weimar, muchas gracias por su participación en Noticias Caracol con estas claridades sobre cómo va ese proceso de inscripción de los médicos, de los enfermeros, de ese personal de la salud que estaba tan preocupado porque decía, no estamos todavía incluidos, pero ya están incluidos. 127 mil. ¿Cuántos calculan finalmente, Weimar, van a llegar a ese gran listado? Bueno, de toda esta información, nosotros tenemos un aproximado que en la primera etapa va a tener 1.600.000 de personas, 1.200.000 corresponden a los de 80 años y más y el resto del talento humano en salud. Weimar Pasos del Ministerio de Salud, mil gracias y seguimos pendientes de mi vacuna. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.